Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China vamos a ver un nuevo episodio de Starling Pinage Wow, oh my god Entonces se cosechó todo O sea, se maduró todo Parece que se ha salido... No sabía que podían salir mejores Eso salió mejor que el resto Esa ya está casi lista Está lloviendo claramente, así que... No creo que sirva mucho Regar Ah, inventé Disculpe, entonces... Voy a guardarlas ya, porque no... Yo no sé si se echan a perder No, no se echan a perder Mantienen su sabor truculento Pues como por ahora igual tengo que juntar plata, así que no... Una pata Y lo que nos falta... Lo que nos falta aquí... Es una coliflor, así que no... Lo que sí voy a hacer... Un poquito... Cambiar un poquito el volumen del ambiente Ahí... Yo creo que ahí, ahí... Está... Dentro de lo normal, ya... Así que vamos a generar la carta, porque la verdad que no sé que podría decir Sí, ya sabes... Just getting started again and again So I want to give you... Little tip... Most crops only grow in one season Wait... When summers arrive, you stink, corpus Ok, entonces me dice que... Solamente las... Cierto... Como por decirlo así... Cierto tipo de... De semillas crece en una temporada Cuando esa temporada pase... Van a morir automáticamente las semillas O sea, eso quiere decir... De que... Si esa coliflor no sale antes de que se acabe la temporada... Va a morir... Así que tiene que salir antes de que se acabe la temporada... Porque... La necesito para poder... Sacar la otra temporada, ¿no? O sea, el otro cosito que nos están pidiendo, que... De algo servirá, por algo lo estamos haciendo... Y tenemos todas estas misiones igual... Pero... Voy... Voy a pescar... Chicos, voy a pescar... Aunque me... Me miren con una cara de que... ¿Cómo? Echai y vas a pescar nuevamente... Si, chicos... Voy a pescar... Voy a pescar... Porque necesito sacar esos peces... Eh... Y voy a estar... Por ahora voy a estar centrado en eso... Voy a estar centrado en... Tratar de conseguir los peces... Igual no es que... No sé... No estoy tan apurado por la plata en este momento... Digámoslo así... Tengo algo de plata... Eh... Este es un pez raro... Agh... O sea, ni siquiera esta super caña te deja hacer eso... No sé... No sé... No sé, la verdad... Un poquito complicado porque esta calle supuestamente es mejor... Supuestamente... Eh... Es mejor... Y... Y... Chucha... Y aunque es mejor... Igual es muy difícil capturar ese tipo de peces... Entonces a lo mejor podría irme... Un... Un rato a... A la mina a investigar... Y... A lo mejor saco... No sé... Saco mato bichitos... Y consigo comida para wildcroftear algo... Entonces voy a intentar este último pez... Y si no... Me voy a ir a la mina... Buah... Ya... Vamos a intentar una vez más... Pero es muy complicado... O sea... La verdad que sacar esos dos peces que me faltan... No sé cuánto me tomen... Por lo menos he sacado dos... Tres gatos me faltaría... Y... Entonces si sacara uno más... Me sentiría muy bien... Pero... Como ven... El día de hoy día... Eh... Me ha tocado pura... Mierda... Estoy recogiendo todo el desperdicio que llega del mar al río... Entonces no... No ha sido muy útil... No me jodas... Como mierda voy a pescar... Pura mierda... Esto te da... O sea... Te da igual la energía y te da todo eso... Pero... Es insólito... Y yo no... La verdad que ni si... Oh... Ni siquiera sé cuánto dura una temporada... No te dicen... O a lo mejor te dicen... No sé... Deberían decirte el tiempo que dura la temporada... De verano, invierno, otoño... O lo que fuese... Porque... Para poder plantar antes... Oh... No puedo creerlo... Bueno... Vamos a ver cuánto... Si es que te dijera... Si te dijera la temporada... Eso no me dice nada... No me dice nada... Estos son los regalos... Que uno va... Dando... No te dice nada... No te dice nada... Y... Esto es como la colección de cosas que has encontrado... Que es interesante... Entonces... No te daré información... Alguna... De... De... Que es temporada... Tienes que adivinarlo tú... Más o menos... Supongo... Es como raro... Ese pez... Vamos a capturarlo... Nooo... En serio... No... Ya bueno... No importa... Vamos a ir a la misma... Voy a tomarme esa... Super... Cola que encontré... Está mal que no te digan... En serio... Está mal... Muy mal que no te digan... O sea... Deberían de decirte... Definitivamente... Deberían de decirte... O sea... ¿Cómo no te van a decir qué temporada... Estás? Creo que es injusto... De hecho... Necesito esa coliflor... Y ya he esperado... Creo que como... Eran como 12 días... Creo que he esperado... Ocho o nueve días... Espero que en dos días más... Lo... Lo pueda cultivar... O sea... Con redujer... Y... Supuestamente... Las frutillas... Es algo que tú plantas... Y constantemente... Se mantiene... O sea... O sea... Que... Debería... De... De cosecharla... Y seguir sacando... Pero como me dio ese consejo... O ese concepto... No sé si realmente se mantenga... O sea... La verdad... Ya me entró la duda... Y... No lo sé... Pues que esta comida... Me sirve... Por el tema de que me da energía... Entonces... Mientras que me da energía... 25... Y me da vida... Y está lleno... Así que... Vamos a buscarlo... Supongo que... Bueno... Obviamente... Yo... Si... Sinceramente... Creo que es por eso... No voy a... Usar esto... Es... Un ascensor... Voy a... Aminar... Voy a necesitar espacio... Así que... Voy a copiarme... Supongo que una de estas... ¿Sabes? Ah... Y... Ok... Y ahí sale mi vida completa... Entonces... Ninguno de estos materiales... Es igual... Ok... O... No sé si te dan el mismo material... Pero por ejemplo... Esas de ahí... Oh... Miren... Una escalera... Entonces... Esas de ahí... Son... Coal... Coal... Es carbón... Y stone... Es piedra... Entonces... Acá tenemos más minerales... Ese es un mineral... Totalmente diferente... Me la voy a comer igual... A la mierda... Entonces... Eso de ahí... Es quart... Eso es un mineral... Completamente bueno... Y diferente... Y... No tengo... No puedo... No puedo recoger... Qué mierda... Ya... Bueno... Me las voy a comer todas... A la mierda... Con el mundo... Entonces... Igual es bueno venir con... Con cositas para comer... Porque claro... Si te ataca un monstruo... Que probablemente... Te van a atacar más adelante... O hayan monstruos más abajo... Que es lo que yo supongo... Ajá... Ahí hay... Si se dan cuenta bien... Ahí hay una... Eh... Pues va a ser... Súper útil... Venir con comida... También tener energía... Y... Ese por ejemplo... Es otro material... Y... Lamentablemente... No tengo espacio... Así que... No sé... No sé... No sé qué sería más importante... Eso no sé qué es... En serio que no sé qué es... Es piedra... Comida... Entonces... Entonces... Voy a dejar esto por ahora... Por ahora ahí... Eh... No tengo espacio... Así que no lo voy a recoger... Eh... No sé qué es... Copper... Ah... Eso sí es... Importante... Eso es... Eh... Copper... Viene a ser... Eh... Si no me equivoco... Eh... Cobre... Cobre... Eso... Cobre... Cobre... Entonces... Supongo que eso de ahí... Trae Copper... También... Si... Trae Copper... Entonces... Voy a hacer... Una peleita... Ah... Y miren lo que me botó... Me botó eso... Que... Eh... Voy a matar esto... A la mierda... Con el mundo... Carpón... Eso es... Book Meet... Que eso de ahí... Sirve... Yo creo que... Saben que... Vine con muchas herramientas... Sirve para... Para hacer carnadas... Así que... Si es muy útil... Si es... Muy, muy útil... Eh... Que se rompen... No te dan nada... Y esta piedra... Algo te va a dar... Oro... Es que ese no lo quiero botar... A lo mejor... Boto las piedras... Y recojo el oro... Topaz... Mineral... Bueno... No creo que sea... Buena idea... Seguir bajando... No tengo espacio... Así que... Da lo mismo... Y ya... Va a ser igual... Tarde... Eh... Puede... Abrir... Y romper... Así que... Vamos... Vamos que la rompa de una vez... Pero claro... Estas son cosas... Sinceramente... Bien... Geniales... El Book Meet... Era lo que quería hace tiempo... Que es como para... San... Desde el episodio anterior... La verdad... Porque son... Es una cosa que recién puedo hacer... Creo que... Aquí está... ¿Ven? Puedo hacer eso... Y sale gratis... Entonces... Si va a ser... Algo importante... Tener... Para poder pescar... Con facilidad... Entonces... Veamos... Oh... Ah... Ahora está las 4... Ya... Entonces... Ya bueno... No puedo... No puedo tener nada... Así que... Voy a guardar eso... Y de hecho... Cuando no esté en mi granja... Por ejemplo... El can de agua... Y ese tipo de cosas... Lo otro malo... Es que tengo poco espacio... En ese cofre... Entonces... A lo mejor... Necesito crear... Otro cofre más... Eh... Para guardar más cosas... Probablemente... Voy a tener que hacer eso... Si... Yo creo que si... Lo más... Necesario... Supongo... Pero igual... Por este otro lado... Me parece genial... Que... Hayan salido más frutas... Con el día de lluvia... Y esto ya está a punto... De darse... O sea... Me parece que el protector... Está como que... Casi a su punto... Eh... Aún me quedan espacios... Pero por ejemplo... El hacha... Esto... Por ejemplo... Eh... Por ahora... Están de más... Esto está bien... Eso no... Eso está bien... Entonces... Supongo que el otro... Está de más... Por el momento... No... No necesitamos tenerlo... Por ahora... Como que eso es lo necesario... Y así tenemos... Espacio suficiente... Para poder... Recolectar... Por ejemplo... Estas vallas... Y a la vez... Ir a la mina... Y... Querer sacar... Podemos sacar más cosas... Si no tenemos que andar... Preocupándonos de botar... Y es bueno ir a la mina... Y... Y también llevar... Comida... Porque si no... Eh... Son casi las pies... Porque si no... Puede ser peligroso... Tengo que acostarme... Ya es muy tarde... Eh... Así que eso chicos... Eso va a ser por el día de hoy... Espero que les haya gustado... Ya saben... Suscríbanse... Déjenme likes... Comenten bajo el vídeo... Y ya saben que... Si se quieren unir... Al equipo... De TGN... Al Nectical... Bajo mi enlace... O sea... Bajo mi banner... Al link que se unir al equipo... Le hacen click... Y los va a ir directamente... A TGN... Y ahí... Bueno... Si los... Se comunican con ustedes... Si los aceptan... No firmen de inmediato... El contrato... Léanlo... Asegúrense... De estar contentos... Y eso chicos... Lo he hecho... Y acá me está diciendo... Que subí... Más uno de axe... Que va a ser... Eh... Hacha... Axe... Dice que subí... Más uno de axe... Y eso es... Mining... Combat... Y eso es que no pique nada... Pero bueno... Genial... Así que eso chicos... Lo veo en otro episodio... Cuince...